Saludos cordiales compañeros y compañeras. Voy a indicarles el proceso del registro de asistencia que se ha solicitado por parte de las autoridades de la institución. Para ello, lo que tenemos que hacer es ingresarnos a la página donde registramos el sistema de calificaciones. Pero en este caso, como se va a registrar la asistencia, nos vamos a trasladar a la sección donde dice Repositorio de Planificaciones Micropurriculares. En este espacio, de acuerdo a nuestras credenciales, nos permitirá el acceso a los módulos establecidos. Para realizar la prueba, he tomado un número de cédula al azar dentro del cual ya cada uno tiene su nombre de usuario y contraseña. Una vez que hemos ubicado estas dos informaciones, hacemos clic en Acceder. Inmediatamente nos presenta el nombre del docente y los dos espacios como son Vicerrectorado, en el cual ya todos conocen y se depositan las microplanificaciones curriculares de acuerdo a las necesidades de la institución y al pedido de este departamento. Para esta ocasión, lo que se va a indicar es el proceso que va a realizar el departamento de inspección. Entonces, para ello, nos trasladamos a este acceso denominado inspección general. En esta parte, es importante tomar en cuenta dos cosas que van a ser funcionales. El primero, el primer timbre que van a realizar todos los autoridades y docentes es desde las 6 horas 50 hasta las 7 horas 30. No puede hacerlo ni antes ni después. En el caso de olvidarse o en el caso de tener algún tipo de justificativo, debe comunicarse inmediatamente con el departamento de inspección. Y el segundo timbre va a ser en cambio desde las 13 horas 30 hasta las 13 horas 30. De la misma manera, estos dos timbres se los ha configurado de acuerdo a las necesidades institucionales y del distrito educativo. El registro de asistencia es automático. Entonces, no simplemente lo que hace el usuario es irse aquí o hacer clic en el botón registro de asistencia. Es lo único que tiene que hacer y automáticamente le va a presentar el nombre del docente, así como también su estado. En este caso se está haciendo las pruebas, pueden observar aquí que automáticamente el docente solo con hacer clic en registro de asistencia, ella registró el timbre de entrada. Aquí queda marcada la hora y también desde qué dirección IP lo hizo. En el caso que la inspección quiera poner alguna observación con la cuenta que va a tener solamente el inspector general, podrá realizar observaciones. Y de la misma manera, aquí está puesto el segundo timbre, que es el de salida. Y entonces, aquí automáticamente, como ya se timbraron dos veces, el sistema le reconoce los horarios o los parámetros establecidos, tanto de entrada como de salida. De la misma manera, le registra desde dónde hizo la asistencia. Y aquí tenemos un porcentaje de avances de asistencia. Entonces, espero que puedan realizar este proceso porque se apertura ya desde el día lunes 23 de noviembre con el primer registro establecido ya desde las 6 horas 50 hasta las 7 horas 30. Ese es todo el proceso de registro. Muchísimas gracias.